Muy importante. Quería compartir con ustedes antes de meternos con los otros temas. No, ya está Yesa, ¿no? Ya está... Sí, bien. Gracias a la producción. Impresionante. Martín Yesa, intendente de Pinamar. Ya está en comunicación con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, tardes pero noches, qué sé yo. Es temprano pero está re de noche, sí. Acá hoy encima tocó un día bastante agradable, la verdad. Que encima después de la conferencia de ayer hubo gente que interpretó distintas cosas. Hay gente que no entendió lo que era para la ciudad, lo que era para el conurbano, lo que era para el interior. Pero bueno, ahora a la expectativa de lo que digan los decretos. Obviamente que era lo que quizás a uno le hubiera gustado cuando se hacen este tipo de conferencias. Yo lo pienso como intendente, ¿no? Uno nunca trata de hacer un anuncio sin que el decreto o el proyecto no esté listo. Pero más cuando tiene una implicancia a este estilo. Estás diciendo que no entendieron nada de lo que pasó ayer. O sea, todavía no sabés, por ejemplo, si los vecinos de Pinamar pueden abrir o no determinados comercios. Si pueden salir a correr. No quedó muy claro, ¿no? A ver, yo lo sé porque en mi caso funciono con, digamos, soy parte del sistema institucional. Entonces lo que está escrito se puede, lo que no está escrito por ahora queda vigente el decreto anterior, ¿no? Pero quizás la ciudadanía que puede desconocer. Decreto, ley, ordenanza, ley provincial, decreto municipal. La verdad que quedó bastante desorganizada la comunicación y bueno, además se hizo extenso, ¿no? Entonces quizás no se entendió del todo. ¿Qué es lo que se va a poder en Pinamar, por ejemplo? Bueno, todavía no lo sabemos porque no está el decreto reglamentario, Tato. Todavía lo estamos pidiendo, estamos en un grupo de intendentes. Sé que está la ministra Teresa García trabajando desde temprano. Pero bueno, todavía no está el decreto reglamentario. Así que ayer se habló de la fase 5. Se habló de este tema de las 10 personas. Pero digo, no quedó claro porque es lo mismo 10 personas en, no sé, pensemos, en un tinglado de un microestadio. Es lo mismo que 10 personas dentro de una peluquería. Es lo mismo 10 personas en una plaza. Se entiende, ¿no? Entonces nosotros, o en mi caso, lo que decidí desde el primer momento, y justo me preguntaba alguien en Twitter sobre el mismo tema, lo que le decía, mirá, yo lo que aprendí en política es hacerle caso a lo que está escrito, digamos, a la norma en concreto. Porque después, digo, si uno tiene que prestar atención a la conferencia de ayer, hay algunos mensajes que, digamos, no parecen suficientes del todo. Por ejemplo, hoy lo planteaba Jorge Macri más temprano también, ¿no? Que si hay un caso, hay que retroceder todo a fase 1. Y en las ciudades que tienen un millón de habitantes, un caso hace... Y después, bueno, son las posibilidades operativas de poder hacer eso. Pero eso uno lo dice desde el laboratorio de ideas, ¿no? Pero después, ¿cómo haces para decirle a los que volvieron al trabajo que están haciendo las cosas bien, como corresponde con todos los protocolos pertinentes que tienen que retroceder de fase y que ya no pueden seguir trabajando? Claro, porque hubo un caso de uno que llegó de no sé dónde. Martín, déjame... Claro, que ni siquiera es de acá. Que ni siquiera es de acá encima. No tiene nexo epidemiológico, no tiene nada. Bueno, estas son las cosas que quizás los intendentes estamos pidiendo mayor participación. Por eso somos varios los intendentes que lo que estamos planteando es, en un primer nivel, que el presidente delegue en el gobernador, en nuestro caso, en el gobernador Axel Kicillof, que delegue... El presidente tenía como algunas excepciones prohibidas. O sea, ahí había algunas excepciones que no se podían solicitar. Pero quizás un buen gesto sería darle el poder, en este caso, al gobernador, para que nosotros podamos trabajar con el gobernador en lo que serían los distintos protocolos para las distintas actividades. Martín, déjame llevarte al tema patrulleros. ¿Es verdad que te sacaron dos patrulleros o que te van a sacar dos patrulleros? ¿Y cómo te lo informaron? ¿Qué nos podés contar? Sí, es cierto. No nos lo informaron de manera oficial. Sí nos enteramos por el grupo de intendentes. Automáticamente cada uno de nosotros, intendentes, empezamos a chequear. A ver, la realidad es que nos toca administrar a todos una crisis. Para ser justo, Tato, obviamente nadie sabe... Nadie se preparó nunca para administrar en una pandemia. Por eso nosotros, cada vez más, hay un grupo de intendentes que hemos acompañado desde el principio. Es más, incluso a quienes somos parte de Juntos por el Cambio, ustedes no están exentos. Es de público conocimiento que hay diferencias dentro de nuestro propio espacio político. Y que a quienes gobernamos nuestro propio espacio nos ha pedido que tuviéramos un mayor voltaje en el tono de nuestras declaraciones. Digamos, creo que hemos demostrado que tenemos grados de responsabilidad institucional y de apego a la unidad que nos pide gran parte de la ciudadanía para afrontar esta crisis. Por eso es difícil de entender, pero... A ver, Martín, déjame... La falta de comunicación. Es difícil de entender la falta de comunicación. Sí sería posiblemente, a ver, como todo en la vida, a vos te debe pasar como periodista. Sí. Capaz tenés una duda, alguien te la satisface, te pone en una perspectiva y decís, ah, no lo había pensado así. Yo lo que me imagino rápidamente es que obviamente en los lugares en donde quizás estamos en una situación, el ministro Berni quizás tenía esta situación, que sabía que se iba a declarar este cambio de fase, la diferencia entre el AMBA y el interior. Pero bueno, lo que hubiera sido bueno aquí es la discusión. Pero bueno, en nuestro caso lo compensaré. Claro, a ver, dos cosas, Martín, déjame apuntalar un poco esto. A ver, efectivamente se entiende que Berni necesite patrulleros, digo, nadie lo va a discutir, es más, nos dicen del Ministerio de Seguridad que se han pedido 100 camionetas de estas de la policía, que las van a devolver nuevas, un dato positivo, pero nosotros estuvimos revisando la lista y la mayoría de los distritos a los que le piden son de cambiemos. Yo no sé si esto es el azar, a mí me da la sensación de que no, de que fue elegido a propósito. Pero además se suma otro dato que es que ni siquiera les consultaron. O sea, nadie te llamó, Berni te dijo, che, Martín, ¿cómo andás? ¿Está tranquilo Pinamar? ¿Me he mandado camioneta? No, nada. Para ser justo, Stato, además, ni siquiera tenemos la pretensión de que nos llame el propio ministro. Yo soy consciente, lo veo en la tele, sé que está en Villa Azul, está haciendo un gran trabajo en algunas zonas que se han puesto realmente picantes. Por eso, a ver, hay una solidaridad entre los que estamos con responsabilidades de gestión. Sí, sí. Pero era tanto como un mensaje de WhatsApp por el mismo grupo en donde ya estábamos, miren, intendentes, estamos en esta situación, vamos a hacer un Zoom. Digo, yo como intendente organizo Zoom con peluqueros, con comerciantes, con los de los gimnasios. Pongo la cara, digo, estas son las cosas que quizás uno... O sea, a vos lo que te duele es que no les hayan avisado de alguna manera, que no les hayan consultado. Te diría que es secundario. A ver, yo no me siento dolido. Lo que sí creo es, ahora ya a un nivel institucional, Tato, creo que lo que corresponde es, para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, creo que estamos con un nivel de responsabilidad institucional muy alto en cuanto a nuestra actitud frente a la crisis y, por ende, lo que creo es que de mínima lo que corresponde es tener una comunicación más aceitada. Por eso, más que dolido, los que gobernamos no sabemos de excusas, los que gobernamos siempre sabemos de ir para adelante y de tener que resolver con lo que tenemos. Pero es muy difícil cuando lo que tenemos es cada vez menos y, digamos, en estos casos, con una escasa comunicación. Pero de vuelta, Tato, yo creo que el foco principal está puesto en lo que es la administración completa de la crisis, de la pandemia, la cuarentena. Nosotros lo que estamos pidiendo es tener mayores niveles de autonomía a nivel municipal. Por supuesto, respetando la conducción de la provincia de Buenos Aires, no la negamos en absoluto. De hecho, muchos intendentes, juntos por el cambio, hemos tenido una responsabilidad que quizás otros intendentes de su propio partido no han tenido en cuanto al respeto de las cosas que se podían hacer y de las cosas que no se podían hacer. Yo presentaba una excepción. Me decían que no y era no en Pinamar. Y después te volvían loco y te decían, che, pero ¿por qué en tal municipio tal cosa la habilitaron? Bueno, esas son las cosas que no se exceden. Por eso me parece que nuestro sistema institucional requiere avanzar de paso. Así que, más que dolido, lo que a mí me nace pensar, junto a un grupo de intendentes, es que integramos el grupo de Juntos por el Cambio, particularmente quienes somos intendentes del PRO. Es más autonomía totalmente. Martín te... Más autonomía, a ver, más autonomía. Tato, no es hacer lo que nos parezca. No, no, está clarísimo, está clarísimo. Che, acá, gastronomía al aire libre en Pinamar. La verdad que no tiene nada que ver con la gastronomía al aire libre en La Matanza. Por supuesto. Vos me decís, salir a correr en Cariló. No tengo nadie en Cariló, ¿entendés? Entonces, digo, el resto... También uno entiende que la complejidad de la provincia de Buenos Aires es otra, pero entonces es... Apoyate un poco más en nosotros, que estamos para apoyarte, y creo que hemos dado muestras, los intendentes, de que el gobierno provincial se puede apoyar en nosotros. Martín. De vuelta, Tato. Martín. Para no martirizarnos, espero que de todo se aprenda. Un abrazo y gracias. Cariño enorme, saludos a todos. Hasta luego. Ahí está Martín Giza, intendente de Pinamar. A él le sacaron dos patrulleros, no son patrulleros, son unas camionetas enormes, esas de la policía. Dicen que se las van a devolver nuevas, pero claramente la lista fue poner primero a los de Cambiemos. Poner primero a los de Cambiemos. Es increíble, pero estas cosas pasan en la política.